Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva, ¿Cómo debería distrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características. No hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia del logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo sufrimiento, debe ser conocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Sariputra, así debe adistrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó a Laya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras, «Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas alegra». Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el dharma, buscamos refugio en la sangra. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los malos fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas. En las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacione. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Zashadara Samarayape. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacionen. Página 98 Osa Shifungi Yushimmeto Tramri Yushimmeto Tramri 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 Yushimmeto Tramri Tramri Sincronización Andrea Oroz 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 Todo tipo de problemas que vemos en el mundo, desde los más graves hasta los menores, todo problema, todo conflicto, toda tristeza proviene de la ignorancia y de la actitud egocéntrica. Y todos estos textos con el título que tengan nos están hablando de cómo destruir esta ignorancia y cómo destruir también la actitud egocéntrica. Y hablamos de… eso también se refiere a hablar acerca de los engaños, estas emociones aflictivas que están en nuestra mente y cómo en nuestra sociedad hay quienes están más contentos, quienes están menos contentos o más tristes o menos tristes. Pero hay quienes también tienen una presencia más manifiesta de esos engaños que otros. No, 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 no. Y es que actuamos bajo los engaños, estamos bajo el poder de los engaños. Pero aún estando con engaños, nuestra mente, aún así podemos crear acciones buenas. Entonces, cada vez que nosotros creamos acciones buenas, aún a pesar de los engaños que todavía están presentes en nuestra mente, cada vez que hacemos una acción buena, estamos creando una causa para bienestar, para felicidad. Y por eso nos encontramos con personas en nuestra sociedad que están muy bien, que son felices, que tienen dinero, que tienen lo que necesitan, que tienen todas las condiciones favorables y que están bien. No es sufrirán un poquito, pero en general están bien. Y es que, aunque están presentes los engaños, que los engaños es como algo que todo el tiempo nos está acompañando, pero aún así, dentro de ello podemos ir creando acciones virtuosas. Como están los engaños presentes en toda acción, pues entonces es lo que nos lleva a estar dentro de la existencia cíclica, dentro del samsara. Todos los seres que están dentro del samsara es porque todavía en sus mentes existen los engaños. Ahora, tenemos los engaños, pero podemos actuar de forma virtuosa o no virtuosa. Podemos crear acciones buenas. Esas acciones buenas o virtuosas son de diferente tamaño. Algunas son más poderosas, otras menos. Y eso es lo que nos va a llevar a renacer en los diferentes tipos de reino. O también, ya sea como humano, etc. Pero también hay acciones negativas que también varían, algunas que son muy graves, otras menos graves, otras en un término medio. Y dependiendo de esas acciones, pues renaces en los diferentes reinos inferiores. En realidad, nosotros, pues algo bueno hemos de haber hecho porque tenemos un buen renacimiento como humano. Si lo comparamos con el renacimiento de animales, pues los animales están en condiciones mucho peores que las de los humanos. Y luego hay otros que incluso renacen en los infiernos. Y ahí sí que se sufre mucho. Así que comparándonos con otros reinos, pues no estamos tan mal. Y tal vez algunos no creen en los infiernos. Pero aquí se habla de ello porque cuando uno crea una acción negativa, dependiendo de la acción negativa, o sea, si es una acción negativa grave, entonces es la causa para renacer en los infiernos. Si es una acción negativa mediana, medianamente no muy grave, entonces renacerá como espíritu hambriento. Si es una acción negativa leve, puede ser causa para renacer como animal. Entonces depende del tipo de acciones que nosotros hagamos, la gravedad o no, lo que nos va a llevar a tomar un renacimiento determinado. Pero aún así renacemos debido a los engaños. Sí. 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 De todo esto más adelante vamos a hablar, pero hay que reconocer que por qué es que en este mundo hay personas que tienen condiciones tan buenas, que en esta vida son muy guapos, son muy guapas, que tienen dinero, posiciones, que tienen muchísimos amigos, que son muy populares, que son muy exitosos, porque a algunos les va tan bien. También hay casos en los cuales es una persona muy atractiva, muy guapo, muy guapa, tiene muchísimo dinero, pero no tiene amigos, y hace todo lo posible, pero no puede establecer esa amistad, no encuentra pareja. ¿Por qué se da esa combinación de cosas, de circunstancias? Vemos, por ejemplo, personas que tienen mucho dinero, que son atractivos, son guapos, y que tienen muchísimos amigos. El hecho de que una persona tenga un aspecto muy atractivo, de guapo, guapa, es un efecto secundario de que en vidas anteriores practicó la paciencia. La paciencia trae muchísimos beneficios, y uno de los beneficios secundarios, ni siquiera es el principal de la paciencia, uno de los beneficios secundarios de la paciencia es que se renace con un cuerpo muy, muy atractivo. Ahora, si alguien tiene mucho dinero en esta vida, es porque en las vidas anteriores practicó generosidad. Fue una persona muy generosa y por eso ahora tiene todo lo que necesita y más. Y si alguien tiene, y si además tiene muchos amigos, tener muchas amistades es consecuencia de haber prestado atención, de ser atento con los demás, cuidadosos con los demás. Y por eso trae como consecuencia que en esta vida tenga muchas amistades. Pero ¿qué pasa con...? A veces nos encontramos con personas que tienen mucho dinero, pero que no tienen amigos, no pueden establecer ninguna relación. Y eso es porque en el pasado, si tienen dinero es porque en las vidas anteriores practicó generosidad. Pero no practicó esa atención hacia los demás, ese estar al pendiente de los demás. Y por eso, como consecuencia, en esta vida no tiene todas esas amistades que le gustaría, no tiene muchos amigos. Y eso es algo que nosotros podemos percibir, que podemos ver todas esas circunstancias diferentes de cada persona. Por eso, cuando escuchamos enseñanzas, Geisla siempre nos trata de recalcar que nosotros debemos dejar de ver defectos en los demás. Cuando nosotros nos fijamos en los defectos, estamos dejando de prestar esa atención y ese respeto hacia los demás. Cuando comenzamos a ver más sus cualidades que sus defectos, entonces, de forma natural, nos acercamos más a los demás, viendo más sus cualidades. Y de esta forma estamos creando las causas para que en el futuro nos podamos encontrar con muchas amistades. Si Geisla nos dice, no tenemos que fijarnos en los defectos de los demás, si hay que fijarnos, fijarnos más en sus cualidades, en las cosas buenas que tienen. Y si Geisla nos dice, nos da este consejo, no es porque nosotros diga, ah, fulanito, menganita, ustedes lo están haciendo más, se están fijando más en los defectos que en las cualidades. No está hablando a nadie en particular, sino es, él es el que nos tiene que dar los puntos principales en los cuales nosotros tenemos que dirigirnos nuestras acciones. Y por eso nos dice, no te fijes tanto en los defectos, fíjate más en sus cualidades, en sus dones. No es porque luego algunos pueden entender una cosa completamente errónea, pueden llegar a pensar, ay, Geisla piensa que yo no veo las cualidades de los demás, que yo solo veo sus defectos. De nuevo, no está hablando a alguien en particular, sino en general, es algo que todos tenemos que recordar, fijarnos más en sus cualidades que en los defectos. Bueno... Porque también a veces Geshe-la nos dice, para reconocer lo importante que es estar aquí, escuchando enseñanzas, alegrarnos de darnos la oportunidad de estar aquí escuchando enseñanzas. Geshe-la nos dice que, bueno, dependiendo de la motivación por la cual venimos y estamos escuchando las enseñanzas, hay unas que son motivaciones de una amplitud más grande que otras, pues de eso va a depender la cantidad de virtud que acumules. Entre más grande es tu motivación, más amplia, pues más virtud. Entre más cerradita, pues menos virtud. Pero ya por el hecho de estar aquí, de escuchar enseñanzas, estás dejando unas huellas en tu mente. Algo muy positivo te estás llevando. Aunque ni siquiera tengas una motivación especial ni nada, solo por estar aquí, ya dejas huellas en tu mente. Algo que te va a beneficiar mucho. Y por eso Geshe-la, hablándonos de este tema, a veces dice, bueno, de estar aquí escuchando enseñanzas y haciendo algo tan virtuoso, a estar en casa sentados, relajados, viendo la tele, pues mejor estar aquí, porque es algo que te va a ayudar más, a fin de cuentas. Y claro, vino una persona a hablar con Geshe-la, a decirle que me estaba viendo a mí cuando dijo de que, porque estar en casa viendo la tele, no sé qué, dice, seguramente tiene clarividencia el lama y sabe que yo estaba, la clase anterior no vine porque me quedé viendo la tele. Y entonces le entra la angustia, hasta el lama está enfadado conmigo, piensa que lo he hecho mal, no sé qué. Y dice que yo, para empezar, no tengo nada de clarividencia, eso ya se los puedo ir aclarando, yo no sé nada. Simplemente lo que les hablo es conforme el dharma. Y la verdad es que conforme nosotros nos acerquemos más a las enseñanzas, las escuchemos más, es mucho, mucho más beneficioso que estar en casa viendo la tele. Y eso no es porque tenga clarividencia, es de sentido común cuando uno estudia el dharma, se da cuenta de ello. Y por eso que Geshe-la dice ahora, en forma general, no hablándole a nadie en especial, sino en general debemos de tratar de prestar atención a los demás, fijarnos más en sus cualidades que en los defectos. Porque si queremos tener amigos y si queremos que en el futuro tengamos todavía mucho más amigos, ahora tenemos que ir cultivando las causas de prestar atención a los demás, interesarnos por los demás, ver sus cualidades más que sus defectos. Para que siguen los efectos, disfracen los efectos. y y y Ahora Gisela nos hablaba de personas que tienen mucho dinero, belleza, amistad, pero también nos damos cuenta de que hay grados, unos que tienen mucho dinero, otros que menos, pero que también otros que menos, igual de la belleza, unos que son espectaculares, otros bien, normalitos, etc. Hay grados y esos grados pues es de acuerdo a lo que hemos cultivado, pero si alguien pues no tiene mucho dinero y se siente infeliz por eso, incluso piensa, puede llegar a pensar, oh, soy más pobre, no hay persona más pobre en el mundo que yo, más infeliz que yo y date cuenta que por lo menos, por lo menos, por lo menos tendrás para llevarte a la boca algo que comer, para llenar tu estómago. Entonces, pobre, 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 tampoco no estás. Date cuenta de que si uno empieza a enfrascarse únicamente en su problema y empieza a preocuparse, a preocuparse, lo único que está haciendo es agravar el problema, hacer lo más grande de lo que en realidad es y sentirse el peor del mundo cuando no lo es. Entonces, darnos cuenta de que si ahora no tengo riqueza, no tengo muchas posesiones, es porque en mis vidas anteriores pues no practiqué mucho generosidad. Entonces, si quiero que en el futuro pueda tener riqueza, pues ahora es cuando tengo que practicar generosidad. Tampoco es decir, hoy practico generosidad, ya hice mis deberes y ya me relajo, me acuesto, me duermo y ya está. No, hay que, es un trabajo continuo de toda nuestra vida, de realmente ir practicando esa generosidad. Y acompañado de esa generosidad también va la mente de sentirse satisfecho con lo que se tiene. Es muy importante que nosotros generemos satisfacción con lo que ya tenemos. Y que si tenemos un problema, una circunstancia adversa, pues acordarse de que si la estoy pasando mal, si no tengo todo lo que necesito, etc. Es porque yo en mi vida pasada no cultivé las causas para ahora experimentar esos resultados. Y cuando uno empieza a pensar en que todo lo que experimentamos es consecuencia de lo que hemos hecho, también nos ayuda a construir la felicidad en esta vida, a ser felices en esta vida. Porque si te encuentras con circunstancias desagradables, dices, bueno, pues yo hice algo negativo en mi vida pasada, pues ahora me toca experimentar lo que yo mismo he sembrado, ya está. Y en ese momento, pues, tu propia mente está más relajada, está más feliz, está más contenta, incluso con una situación adversa. Porque, bueno, yo misma me lo hice, yo misma me tengo que soportar esta situación y ya está. No se alimenta por tanta preocupación y angustia ni nada. Y además, el hecho de pensar así ante los problemas es aplicar las enseñanzas en nuestra vida. Y algo muy importante que todavía que se la quiere recalcar más, la satisfacción. Hay que aprender a distrarnos, a sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Cuando no estamos satisfechos, pues hacemos de todo para conseguir lo que queremos. A veces inconscientemente creemos algo, pero no estamos satisfechos y siempre vamos a querer, querer, querer más. Lo cual significa ir creando acciones negativas para conseguir eso. Y cada acción negativa, cada acción negativa significa una causa para tener en el futuro mucho más problemas y sufrimiento. No, 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 no. Y también lo vemos con Las parejas, el chico y chica, el hecho de estar cambiando tanto de... Vemos como cambian mucho de ropa, como ahora hay algo nuevo, hay una moda nueva, hay que cambiar, ahora me gusta el de allá, me gusta el de acá, ahora me tengo que comprar, me hace falta esto. Es insatisfacción pura, es insatisfacción, el hecho de que esté cambiando constantemente la moda está debido a la insatisfacción, siempre se quiere algo más y algo nuevo y algo que esté de moda. Hay que reconocerlo como insatisfacción, el deseo de creer eso que nos están vendiendo, eso que nos están mostrando, el deseo de estar cambiando constantemente de ropa, de modo de vestir, es insatisfacción. También vemos cuando a veces uno le apetece pasear, el otro no quiere pasear, pero es que yo sí quiero pasear, tú no te apetece pasear, están ahí los dos que si paseamos o no paseamos, también es insatisfacción. Y luego salen de paseo y uno no le gustó, otro sí le gustó, eso es insatisfacción. Y no nos va a gustar siempre lo mismo, ni querer hacer lo mismo. Entonces, hay que practicar paciencia, tolerancia y si uno realmente, realmente aplica la paciencia en su vida, tanto en pareja como en la sociedad, ya no le va a hacer falta ir al psicólogo. La verdad es que uno mismo se va creando tanto sufrimiento, uno mismo se lo está creando. Y si aprendemos a sentirnos satisfechos con lo que tenemos, seremos felices. Claro, luego decimos, es que yo quiero un trabajo mejor, yo quiero ganar mucho dinero, pero yo quiero tener una pareja estupenda, yo quiero, yo quiero, yo necesito, que se la dice, yo necesito más dinero, necesito un buen trabajo, necesito, claro, necesitamos, necesitamos, pero también pueden pensar, a veces conseguimos cosas y como no es tal cual las habíamos planeado y pensado, tampoco estamos contentos, incluso cuando lo conseguimos, hay que darnos cuenta de que si en el pasado, en vidas anteriores no hemos cultivado las causas, también por mucho que nos enfrasquemos en querer conseguir eso, eso, eso y tal cual lo pienso, tal cual lo tengo que conseguir, pues si no lo consigues es porque en el pasado no lo has cultivado las causas para experimentarlo en esta vida y ya está, date cuenta de que así es el samsara, que esa es la naturaleza del samsara y por más que tú desees algo con mucha fuerza, con mucha fuerza, si en el pasado no creaste la causa para conseguirlo, para tenerlo, por más que lo pienses, si lo pienses, no lo vas a conseguir, por eso es mejor no pensarlo tanto, no darle tantas vueltas a eso que tanto necesitamos o queremos, mejor olvídate de ello, deja que si no, no encuentras porque no has creado las causas, yo creo que entre más y más lo estamos pensando, lo necesito, lo necesito, lo quiero, lo quiero, lo quiero, más infelices somos. En las enseñanzas siempre nos dicen, siéntese satisfecho, genera satisfacción, genera satisfacción y lo repiten mucho, siéntete satisfecho con lo que tienes. ¿Y por qué no lo repiten tanto? Pues porque así en el momento en que nos sintamos satisfechos con lo que tenemos, seremos felices, seremos felices, seremos felices en esta misma vida, en realidad las enseñanzas principalmente están enfocadas hacia el futuro, hacia las vidas que están por venir, hacia algo más que esta vida, pero también es verdad que nos ayudan a construir ya la felicidad en esta misma vida y una forma de ir construyendo esa felicidad en esta vida, ir comenzando ya con esta vida es aprender a sentirnos satisfechos. Igual que si una persona tiene una cara muy bonita, y otros tienen una cara muy fea, y si se tiene una cara fea o no muy atractiva o no muy bonita, es porque en vidas anteriores, en el pasado, se enfadó mucho. Y eso que el resultado principal del enfado no es la fealdad, es simplemente una consecuencia secundaria de haber generado enfado, es que uno renace pues feo. Y cuando nosotros nos acordamos de estos puntos, nos ayuda a adiestrar nuestra mente, a darnos cuenta, bueno, pues nos da un punto para poder pensar y también ayudarnos a encauzar bien nuestras acciones, y a darnos cuenta de lo que no queremos para evitar las causas de aquello que no deseamos. Es muy importante que tengamos una confianza en esta ley de causa y resultado. Y bueno, lo que hemos estado hablando ahora es principalmente para ir construyendo esa felicidad en esta misma vida. Pero lo que nos dan en las enseñanzas es no solo para esta vida, incluso para, se puede generar la mente decir, yo ya no quiero estar más dentro del samsara. Sí. Sí. Tanto en el budismo como en otras religiones nos hablan de la necesidad de practicar ética, generosidad, paciencia. Y es muy importante porque si uno practica en esa dirección, pues se está asegurando para que después de esta vida pueda tener un buen renacimiento, en un reino superior, incluso como una deidad. Puedes nacer como, puedes renacer en el reino de los dioses. Y ahí experimentan muchísimos placeres, muchísimos gozos y además su vida son muy largas, son años, 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 lo que viven disfrutando de esos placeres. Pero algún día eso se acaba, algún día también, aunque estén en el reino de los dioses y aunque hayan vivido muchos años, llega un momento en que también tienen que morir y entonces vuelven otra vez hacia abajo. Nosotros como humanos, pues tenemos una cualidad que una vez que tú renaces como humano tienes el potencial para lograr salir más allá de esta existencia cíclica, de esforzarte para conseguir algo mucho, mucho más valioso. Tienes las condiciones necesarias para conseguirlo. De hecho, para poder renacer como humano es porque en el pasado nos esforzamos muchísimo, creamos mucha, mucha virtud que nos ayuda a renacer como humanos. Ahora, en el primer nivel de práctica es cuando uno trata de evitar renacer en los reinos inferiores y por eso lleva a cabo acciones virtuosas para evitar renacer ahí. Pero aún donde quiera que renazcas, aún en un reino muy bonito, muy agradable, como todavía estás en ese continuo nacer y morir, pues llega un momento en que aunque tengas un buen renacimiento, tienes que dejarlo y volver a tomar otro. Entonces es cuando tú dices, bueno pues, mientras estés dentro del samsara, siempre vas a experimentar sufrimiento y problemas y es cuando decides no más renacimientos en el samsara, trabajar para liberarte del samsara. Entonces, vamos a la edificio de 2, 4 años, el concepto del ánero y en llegando al Questo es el concepto de 6 años, volver la uent degradation of 라는 Yung-31 aplicación. el mundo de la vida con el jefe, la vida con los espíritus que están en común, Y si tú ya no quieres estar más dentro de ese continuo nacer y renacer, etc., pues si no quieres estar más en el samsara, tienes que eliminar por completo tus engaños. Tienes que trabajar con tus engaños. Y no es suficiente las dos horitas que le puedes dedicar aquí a escuchar enseñanzas de vez en cuando, una vez al mes, etc. Tiene que ser, eso no es suficiente. Tiene que ser un trabajo más continuo, un estudio continuo que te ayude a identificar, conocer qué son los engaños. Conocerlos, bien, para conocerlos es porque antes has estudiado y entonces ya puedes ser capaz de conocerlos, de identificarlos, de incluso saber cuál es el engaño raíz de donde están proveniendo todos los demás engaños. Saber qué es la ignorancia. Y para poder saber de qué ignorancia estás hablando, debemos también estudiar para ayudarnos a identificarla. Porque cuando la identificas, la conoces, entonces ya puedes ir directo a trabajar para destruir esa ignorancia. Te das cuenta de que esa ignorancia, a fin de cuentas, es una mente completamente errónea. Y todo lo que proviene de una mente errónea, pues no puede ser completamente bueno. Por eso es algo inestable, efímero y ves la necesidad, a partir de ello ves la necesidad de hacer algo por destruir esta mente equivocada, esta ignorancia. Y cuando destruyes esta ignorancia, entonces todo lo que va a ser consecuencia de una mente correcta es algo mucho, mucho, muy bueno, que las consecuencias o el resultado de una mente equivocada. No, 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 no. Porque en realidad la naturaleza de nuestra mente es algo muy puro. Es como, por ejemplo, el cielo, cuando está cubierto de nubes, no nos permite ver el azul del cielo. Está como cubierto por las nubes. Está ahí. No lo podemos ver porque está cubierto por muchas nubes. Si tratamos de poner un ejemplo, sería como el cielo en Alemania, que está todo cubierto de nubes, oscuro, oscuro. Pues así está nuestra mente. En realidad nuestra mente es algo puro, pero está oscurecida por esas nubes de los engaños. Es como si nuestra mente fuera el cielo de Alemania, todo oscuro, lleno de nubes, de nubes. Pero sabes que esas nubes no son de la naturaleza del cielo y que se pueden quitar. Así es nuestra mente. En nuestra mente podemos quitar esos engaños, podemos eliminar esos engaños y entonces vuelve a salir ese cielo azul que es nuestra mente. Y cuando la forma de quitarnos estas nubes, a fin de cuentas, es a través de la visión de la vacuidad. Cuando logramos desarrollar, alcanzar esa vacuidad, se eliminan por completo esas, ya estamos quitando esas nubes de nuestro cielo. Y cuando se quitan las nubes, todo lo que se experimenta es completamente felicidad. Y felicidad de la mejor, la última, la verdadera, la que ya no puede cambiarse ni verse afectada por nada. Porque aunque ahora estamos hablando de condiciones muy favorables como belleza, riqueza, etcétera, estas a fin de cuentas son enfímeras. En cualquier momento desaparecen, aun cuando tengas que morir vas a dejarlos, entonces son efímeras. Mientras que lo que consigues al eliminar todos tus engaños, todas tus nubes, es una felicidad que nada, nadie puede afectarla. Es la felicidad duradera. ¿Y cómo podemos alcanzar esa vacuidad? No, 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 no. Y para poder conseguir esa vacuidad, pues hay que darnos cuenta que todo lo que nosotros vemos, todos los objetos que percibimos, eso sería la verdad convencional. Pero cuando tratamos de ver en esos objetos, investigarlos, analizarlos y ver cómo realmente existen esos objetos, entonces ya estamos conociendo algo más del objeto. Es decir, y eso lo sabemos cuando empezamos a estudiar, cuando estudiamos, entonces ya empezamos a identificar características que a primera vista no sabemos del objeto. Por ejemplo, cuando hablamos de un objeto como la caja de gafas, pues sabemos que es de naturaleza, de sufrimiento, que es verdad de sufrimiento. Y eso, de nuevo, se sabe por el estudio. Cuando vas estudiando, vas llegando a conclusiones. Es impermanente, es como lo que nos dicen algunas escuelas filosóficas, es, algunos dicen que no existe por sí mismo, no existe por su propia, sustancialmente, no es sustancialmente existente, no existe por sí mismo y no existe de forma permanente. Y también por otras escuelas te pueden afirmar todavía algo más profundo del objeto, que no existe por su propia naturaleza, por sí mismo. Y podemos llegar todavía al punto más profundo, que es darnos cuenta de que, al fin de cuentas, el objeto existe meramente imputado. Es meramente imputado. Que lo que nosotros, lo que nos quiere dar a entender con el estudio profundo del objeto es darnos cuenta de que lo que estamos percibiendo del objeto no es el modo en que realmente existe el objeto. Nuestra percepción no es, no estamos, lo que percibimos no es el modo en que existe el objeto. Bueno, dice Gisela, vamos a ver pues el texto que estamos viendo, que es la carta a un amigo. Y dice Gisela, bueno, vamos a empezar a leer un poco del texto, porque si no José se puede molestar con nosotros. Estamos en el punto, en el punto número cinco, que nos habla de morar en paciencia. Si recuerdan, son instrucciones principalmente dirigidas a los laicos. Son nueve y estamos en la cinco, que es vive en paciencia. Lo que, como son las instrucciones dirigidas a los laicos, por eso en todo momento habla de los laicos, dice, los laicos cuando suceden cosas que no deseaban, cuando se encuentran con situaciones no deseadas, entonces empieza a generarse molestia, adversión, a generar enfado. Entonces debemos de tratar de darnos cuenta de que el enfado no es algo positivo y hacerlo opuesto al enfado, que es la paciencia. Y para eso vamos, dice el texto, voy a mostrarles las cualidades de la paciencia. Y dice Gisela, aquí habla de laicos, pero no se crean, también entre los monjes el enfado está muy presente, no es cosa solo de laicos. Creo que esto está muy bien difundido, lo que es el enfado, porque cuando nos encontramos con algo que no nos gusta, que no deseamos, pues por eso se genera mucho enfado. Y dice, Y es un verso, dice Gesalá, es un verso muy bonito, la verdad. Es un verso que nos habla de vivir en paciencia, que dice, no hay austeridad como la paciencia, de modo que no des lugar al enfado. El Buda reconoció que venciendo el enfado, uno alcanza el estado sin retorno. Cuando al principio del verso dice, no hay austeridad como la paciencia, en realidad se está refiriendo a que no hay mejor práctica, no hay mejor cosa que podamos hacer que aplicar la paciencia en nuestras vidas. De modo, y para aplicar la paciencia hay que no darle espacio al enfado. Y la otra parte del verso dice que el Buda dice que cuando uno por fin vence al enfado, alcanza ese estado iluminado, ese estado precioso de un Buda lo alcanza cuando trabajas para eliminar el enfado. Salmón presidente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. 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 No, no.